Muy buenas chavales, estamos aquí en otro capitulito de Ruz Solo. Seguimos a continuación del vídeo anterior, que como sabéis lo triunfamos muchísimo, tuvimos un comienzo super épico. Vamos, yo no he tenido comienzos así y nunca ya os lo digo. Y en este capítulo pues nos vamos a ir a dar una vueltecita por el barrio, iremos a fichar en una casa que tengo por ahí que le eché un vistazo antes de grabar. Y sobre todo salseo, vamos a tener un poquillo de salseo por ahí que sé que os mola bastante. Y os voy a enseñar como tengo la casa, vamos a mejorarlo un poquito el rollo. Así que nada, peña, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Vale, peña, vamos a ir a una casa que hay aquí al lado. Estoy craftando bastantes picos y bueno, he entrado en la casa y la parte de abajo está abierta. No sé si es que la han enraideado o si la han dejado abierta ellos o qué. Pero la parte de arriba la tienen cerrada. Y creo que picando un techo puedo acceder a ella. O sea, ahora lo vamos a comprobar, pero mira. La casa está de aquí. A ver si soy capaz de subir. Vale, por aquí. Vale, esta es la casa. Como veis la parte de abajo está abierta. Pero esta parte de aquí está cerrada, ¿veis? Es como un cuadrado, un 2x2. Y está completamente cerrado. Tiene una puerta ahí con una ventana, pero está cerrado y no puedo entrar por aquí por la escalera. Pero picando esto... No me jodas que me he quedado aquí atrapado. Madre mía. Que no salgo. Bueno, vamos a picar el techo este. Que picando esto yo creo que conseguimos entrar. ¡Gracias! 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 Ahí fuera hay alguien, ¿eh? Bueno, y yo aquí atascado, chaval Voy a picar el horno este porque Como el papo entra y me revienta Es que estoy aquí atrapado, ¿sabes? Vamos, este seguro que se va a esperar a que pique el techo para entrar Voy a intentar picar esto rápido No sé si lo había escuchado Pero se ha escuchado un par de pasos ahí fuera en la hierba A ver si puedo picar esto rápido, tío Como entre, ya os digo que me deletea, ¿eh? Vale Vamos Vale, un par de picazos más Ahí está Cuidado ahora ¡No! No esperaba que fuese hasta allá adentro, tío Qué cabrón me lo ha hecho Bueno, vamos a intentar volver allí A ver si... Pero qué cabrón, tío No me esperaba que el tío estuviese allá adentro Yo quería que... O sea, si no, no me hubiese asomado a la puerta Hubiese esperado a que entrasen notas, ¿sabes? Pero no me lo esperaba para nada Vale, estamos aquí ya en la casa El pavo está adentro Se escuchan los pasos ahí Ha salido He escuchado bastante tiroteo, tío Sigue ahí dentro, ¿eh? Vale, se pira Sí, se ha pirado A ver, tío Porque como haya terminado el techo Le quedaba nada, tío Muchos cuerpos aquí, ¿no, tío? Vale, voy a pillar todo esto Y el techo no lo ha picado 28, pues un poco de vida sí que lo han quitado, ¿eh? Voy a terminarlo Y a ver si por lo menos podemos raidear Lo que hay dentro, ¿sabes? Hemos perdido el equipo de antes, pero bueno No pasa nada Vamos Un par de picazos más Vale What? Hato cerrado Pero el armario lo hemos roto, ¿eh? Lo malo que... Que tengo que picar el otro techo, tío ¿Qué? Está la puerta abierta, tío ¿Qué coño? Pero si esta puerta está cerrada Y no la han muteado, ¿notas? No lo entiendo A ver, esta puerta yo cuando he venido estaba cerrada Y estaba el tío encerrado aquí dentro ¿Qué pasa? ¿Que el que ha venido era el dueño de la casa o qué? Qué cosa más rara, tío O sea, estoy flipando Porque no entiendo lo que ha pasado Yo cuando he venido La puerta esta estaba cerrada Estaba el tío encerrado dentro Y... Y vamos, por eso quería yo picarlo Si no, no pico el techo, ¿sabes? Mientras sufre A ver, espera Yo creo que vamos a hacer una cosa Nos vamos a quedar a esta casa Porque está cerca de una ratón Y me puede servir A ver Vamos a dejar por aquí estas cosas Ahí, dejamos todo esto Y vamos ahí a farmear un poquito de madera Hacemos un armario y nos quedamos con la casa A ver Estos cepos los... Estos cepos los voy a abrir Por si viene alguien que se los coma, ¿sabes? Por lo menos así me entero Si alguien entra por la puerta ¿Puedo abrir este? Eso es Vale, pues eso Vamos a ir a por un poquito de madera Nos hacemos un armario y todo rollo este Y nos quedamos con la casa, gente Vale, peña Estamos crafteando ya el armario Y a ver La puerta Le voy a dar la vuelta Que no me gusta así Ahí está, mejor Y voy a tener que quemar el metal este Sí Para hacer el codelock A ver Y voy a hacer una cerradura a las malas mientras Y bueno Voy a coger todo esto Y me voy a cargar a la nota No vaya a ser que se levante o algo Porque no entiendo lo que ha pasado Toma 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 Vale, a ver ¿Está ya la cerradura o qué? No Voy a poner el armario Ahí está, autorizado Y el lock Ahí está No tengo madera No Vale Cogemos un poco de madera de aquí Y hacemos el puto lock La llave Ahí está Y la madera para aquí Que siga eso fundiendo Y hacemos ahora el codelock Bueno, chavales Por lo menos Nos hemos llevado 1100 de azufre Que para haber picado un techo No está mal Voy a dejar por aquí Las armaduras Y toda esta mierda Eso es Y Lo siguiente que voy a hacer Va a ser romper Todas estas camas Que ya os digo Esta casa Me la quiero quedar Porque está Está bastante cerca De un par de rastón Tengo justo enfrente Una rastón pequeña La que puedo ir por ahí Y si encuentro cositas No tengo que hacer todo el viaje Hasta mi casa Me vengo aquí Y dejo los componentes Lo que me encuentro En esta casita Y ya está Así no me arriesgo A que me lo quiten por el camino Y luego tengo El aeropuerto Que está más adelante Pero El aeropuerto No me gusta mucho Pero bueno Si algún día Tengo que darme una buena vuelta Ahí para farmear O cualquier cosita Por lo menos Esta casa está Bastante más cerca Porque la mía está En la costa Y ya te digo No tengo casi ninguna rastón cerca Es un coñazo Ir a farmear Barriles Y cajas Y todo este rollo Así que le vamos a picar Las camitas estas Ponemos aquí la mía Eso es Y le ponemos rastón Y vamos a romper esta Que es la última que le queda Y bueno Tenemos al lado Una casa bastante grande Que Ahora iremos a verla Pero chavales O sea Yo creo que ese es el que ha venido aquí A Que nos ha molestado Mientras estábamos reideando Aunque ha sido rarísimo Porque había como Dos o tres cuerpos Ahí en la entrada Que no Supongo que se habrá peleado Alguien más Al escuchar el tirote o algo Ahí está La cama afuera Vale Pues esta casa ya es nuestra Vamos a dejar por aquí El azufre Los materiales Y eso Ahí está Vale Pues me falta el codelog Tenemos ya Tenemos ya Para hacer el codelog Vale Hago el codelog Y para la puerta No me llega Pero bueno De momento Nos quedamos con esto Y ya después nos hacemos una Voy a dejar esto Que siga fundiendo metal A ver Que lo he dejado ahí sin querer Ahí está Que sigue haciendo metal Y ahora Crasteamos la puerta nueva Vamos a ir quitando el log Y el codelog Que le queda Vamos allá Viene ahora un tío Y me mata Y vamos Y así que me voy a mosquear Vale Pues ya esta casa Nuestra ahora mismo Ya nos pertenece Chavales Vamos a dar una vueltecita Y me voy a acercar A la casa Del vecino Que ya os digo Es una casa bastante grande Y me da Tiene toda la pinta Esto que ha caído alguien No Vale Vale Esta es la casa Del vecino Que os he dicho antes Gente Y antes He visto un movimiento Por aquí Me voy a acercar A ver si está el tío dentro No se escucha nada Sí Está el tío dentro Está abriendo Y cerrando puertas Pues es muy posible Que haya sido este El que ha venido A jodernos el raideo Sí eh No para de abrir Y cerrar puertas Pues gente Como supongo que veríais En el capítulo anterior Yo soy un psicópata ¿Vale? Y o sea A mí me da igual Esperarme media hora Si sé que voy a conseguir Lo que quiero Así que a este papo Me parece a mí Que le vamos a campear La puerta A ver si somos capaces De recuperar El equipo que nos ha robado ¿Sabes? Porque nos ha robado Una P250 Y el equipito Que llevábamos Así que Voy a hacer una cosa Voy a ir para casa Y me voy a crastear Una Una Pipe Shotgun Que creo que Que con el metal Que tengo allí Me llega Así que vamos Para la casa Vale gente Ya tengo La Pipe Shotgun Y estoy crasteando Un poco de pólvora Me voy a hacer Un par de valillas Pero Me voy a hacer De las rojas No quiero Las otras Me parecen Una puta mierda Las de perdigones Esas Es que no matan nada Así que Mira aquí Nos cracemos Un par de valitas De esas Y ya está Y vamos Para allá Vale Ahí tengo las balas Voy a cambiarlas Perfecto Mira Ha encendido El horno grande El pavo El tío este Lo he visto solo Yo no sé Tiene un pedazo De casa Para estar jugando El solo No sé si es que Se ha harta De farmear O que La casa La verdad Que está en buena zona Porque por aquí Respondían bastantes Piedras Y de todo Vale Vamos a ir En Nikidiki Snikipiki Mira Lo está Está abriendo Puertas Aunque ahora Es de noche Y la verdad Es que dudo mucho Que el pavo salga Ahora Pero bueno Yo me voy a quedar Aquí en la puerta A ver A ver si subimos Aquí fácil Hemos hecho un poco De ruido Pero Espero que no se haya enterado Y nada Vamos a esperar aquí A ver si el pavo Abre la puerta En algún momento Tiene que salir Bien Que no se haya enterado De ruido Y nada De ruido Gracias por ver el video. Vale gente, estoy abriendo puertas muy cerca de aquí. Lo malo es que lo estoy escuchando abrir trampillas también y no sé si me va a salir por arriba o... Porque cuando me salga por arriba estoy vendidísimo, es que no lo veo. Y no paro de oír trampillas. O sea que a ver si no me sorprende y al final me la llevo. Míralo. ¿Estás cambiando? Oco de locks. Qué susto, chaval. Qué susto me ha dado, loco. Yo estaba mirando para arriba porque me creía que estaba abriendo la trampilla de arriba o algo, tío. Madre mía. No sé ni cómo se la he metido, chaval. Pero bueno, hemos recuperado al equipito, gente, que era lo que yo quería ya. Hemos cogido nuestra P250. Y vamos corriendo para casa, peña. Que ese tío seguro que... Seguro que lo ha sentado mal. Pues equipillo, equipillo que hemos recuperado. Todo nice. Vamos a ir para casa y lo dejamos todo. Ahí está. Vale. Ya estamos en casita. Pues vamos a dejar por aquí el equipillo y todo esto. Porque no quiero perderlo otra vez. Y una puerta de metal... Una puerta de armor, loco. Que eso vale 25 de metal de otra calidad, ¿sabes? Hemos triunfado. Vale, pues voy a ir para allá otra vez, ¿eh? Me la voy a jugar. Porque el pavo es muy probable que salga otra vez, ¿eh? Y si se la puedo volver a liar, pues de puta madre. ¿Eh? ¿Eso suena fuera? ¡Qué cabrón, tío! No me lo esperaba. ¿Cómo ha salido para afuera, tío? ¿Que se ha tirado por el techo o algo o qué? O sea, no me lo esperaba para nada, tío. ¡Qué cabrón! ¿What? Estos piquen notas, tú. Venga, hombre, que todavía has recuperado algo de equipo, hombre. No te enfades. Pues, chavales, este tío lo tengo ya fichado, ¿eh? Este... Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Este pavo... No es malo, ¿eh? Y aparte, con la casa que tiene, ha tenido que matar bastante. Pues, gente, aprovechando que nos ha matado y que hemos respawnado aquí en la casita, lo que vamos a hacer es mejorarlo un poco. Porque ya os digo, apenas he mejorado la casa, solo le he subido los muros exteriores para que tenga dos pisos. ¿Sabes? Para que no se puedan bustear. Pero ya os digo, la casa es una puta mierda. Ahora mismo con... Con un C4... Con dos C4 me entran, ¿sabes? Así que vamos a pillar todo esto. Plano. Metal. Y vamos a ver cómo... Cómo colocamos esto. A ver qué... Madera por aquí. Y metal, un poquito más de metal. Vale, ahora mismo no tengo demasiado metal, pero... Quiero poner aquí... No. Esto. Vale, aquí quiero poner trampillas para subir. Y aquí otra trampilla también. Que no me deja, ¿por qué? ¿Por la escalera o qué? Ahora, ahora sí. Eso es. Y... Quiero dejar esto con trampillas y que sea... No sé, por lo menos que se tenga que gastar bastante. Aunque la casa sea pequeña, pero si quieren entrar, que tengan que... Que gastar bastante explosivos... Que se encuentren muchas puertas, ¿sabes? Y lo que os digo, a mí no me gusta gastar mucha piedra en la casa porque... Me... Yo suelo utilizar la piedra, la guardo para hacerme muros exteriores. Y la casa la suelo mejorar casi entera con... Con metal. Siempre que pueda utilizo el metal para mejorar la casa. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo mucho. O sea, tengo mucho sin quemar. Pero como no tengo horno grande, pues no me sirve para nada, ¿sabes? A ver. ¿Qué me pide la...? Bueno, vamos a ir cerrando esto. ¿Por qué no me dejas cerrarlo, tío? Ahora. Vale, pues chapamos todo esto. Ahí. Ya tenemos por lo menos el techito aquí para disparar. Si viene alguien o cualquier cosa, podemos campearlo desde aquí. Y ahora a ver. Es que metal no tengo mucho. Tengo que hacer bastantes puertas y trampillas. O sea que... Esto lo voy a tener que mejorar a piedra al final. Sí, mira, ya puedo hacer una. Y me queda mil y poco de metal. Vale, pues vamos a coger toda esta piedra. No, ya os digo, no me mola gastarla. Pero bueno, esto es necesario. Voy a mejorar esto a piedra. Ahí, este y este. Y este techo... No. Este techo... Ahora lo mejoro a metal mejor porque no... Si lo pongo de piedra me lo pueden picar desde abajo y no me mola, la verdad. Pero a ver, lo primero voy a colocar los hornos. Los voy a dejar fundiendo. Ahí está. Porque vamos a necesitar bastante metal, chavales. Y como no tengo hornos grandes, tenemos que ir tirando con esto de momento. Vale. Bueno, esto es todo de piedra. Vamos a mejorar los techos. Y esto de aquí arriba. Y a ver, el marco este me deja mejorarlo o no. ¿Me dejan mejorarlo? Sí. Ahí está. Vale, esto a metal. Y a ver, las trampillas. ¿Dónde están las trampillas? Aquí. Vamos a craftear un par más. Eso es. Vale, pues ya estamos haciendo tres trampillas. Vale, he puesto ya las trampillas. Y ya he terminado de hacer la puerta y el codelog. Vamos a cerrar aquí arriba. Y ya por lo menos la casa se ve más segura. No es que sea la hostia de segura, pero bueno. A ver, ponte puerta. Ahí está. Pues nada gente, este ha sido el capítulo de hoy. Espero que os haya molado. Ya lo sabéis, si os está gustando la serie de Ruz solo, petarlo con un pedazo de like. Que estáis dando un apoyo increíble. El último vídeo ha sido una puta locura. O sea, de verdad, muchísimas gracias a todos por seguir la serie y darme tanto apoyo. Y nada, deciros que esta semana me voy a ir de vacaciones. He dejado unos cuantos vídeos programados. Este seguramente está programado. Como cuando lo estéis viendo, yo ya me habría ido de vacaciones, lo más seguro. Pero bueno, que sepáis que he dejado unos cuantos vídeos programados. No me ha dado tiempo a dejarlo todo listo. Así que espero que me echéis bastante de menos. Que espero también que paséis unas buenas navidades y muy felices fiestas. Y nada gente, nos vemos en un par de semanitos así que ya volveré y estaré por aquí dándole caña. Así que muchas gracias y nos vemos pronto, peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!